Buenas noches carináticos, aquí está la baronesa del prime time con uno de mis top ten favoritos Dedicada a las pijamadas más divertidas de la historia de combate Empezando por una que hicimos a principios de la nueva de combate Y en la que, ay Dios mío, los nuevos y los viejos no se llevaban ni un poquito Créeme que pararme al frente y verte todos los días, así Es que si no muecas no soy yo Yo te escuché que tú dijiste ahorita que no te agradaba, por eso querías decírselo en su cara Porque tenías algo oculto dentro de ti y querías sacarlo ya O sea, si quieres salir a la cámara para decir algo que no te lo he dicho, es una cosa Una vez más digo, nunca lo dije en la cámara Y si yo quiero decirte algo, te lo digo de frente, por sacar como se lo estoy diciendo a ella ahorita Cuando combate sale de la ciudad para un tour o una emergencia Los chicos duermen en habitaciones separadas Pero qué horror, siempre pasa lo mismo Terminan todos juntos disfrutando una pijamada Como en estas imágenes nunca antes vistas de nuestro reciente viaje a Esmeralda You lazy coca, no te hagas la dormida Estaba you lazy con Jagon conversando No, si estoy viendo a mi cantante favorito ¿Qué significa esta foto? Miren esta foto Jagon durmiendo con el cintillo que dice you lazy Me robaste el cintillo La persona que envió esa foto al grupo de Whatsapp, esa fue la persona Y la persona que duerme conmigo es Jilmar En la cuarta temporada, los azules y naranjas se preparaban para una difícil carrera Y para que nadie llegue tarde, la producción hizo una concentración en gata combate Pero, ay no, estos chicos no durmieron ni un minuto ¡Huevelo! 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 Un poquito de agua, mi amorcito, un poquito de agua, un poquito de agua ¿Tú duermes con medias de abuelo? Claro, duermo con medias, para que no me de resfriado Tres, dos, acción ¡Esa la lleve! El encierro es un clásico del final de temporada Los equipos finalistas pasan varias noches juntos Y siempre terminan durmiendo juntos en la sala de la casa de guanto Excepto Tester Ronquillo Que por su claustrofobia terminó haciendo un escándalo al final de la quinta ¿Por qué en serio ya me saquen de aquí? Me muero de miedo, por favor ¿Cuánto falta para salir de aquí? Oye, por favor, sácame de aquí ahorita, tengo un millón de miedo, en serio ¿Puedes? Ya, falta una hora, una hora falta No, ya una hora no, no puedo ni dormir, en serio, mírame los ojos tan hinchados que los tengo Por favor, mira Ya no aguanto No puedo aguantar una hora más, por favor, te lo suplico Ni siquiera tengo con quien conversar, ni nada Por favor, es mi último día aquí La primera pijamada fue aquí mismo En los pasillos y camerinos de RTS Y las primeras horas fueron pura diversión Hasta que la producción apagó las luces Y la noche de alegría pasó a ser noche de terror No se vayan, que todavía hay más pijamanas de combate No se vayan, que todavía hay más pijamanas de combate Las primeras miradas de Juan y Yuribet La visita sorpresa del reventador Y una pijamada que nos dio tanto miedo que ni siquiera la pudimos terminar Ya estamos de regreso con el top 10 de pijamadas de combate En el puesto número 5 está la más reciente de todas Con la participación especial de Eduardo Andrade A ver, yo soy Amber Montenegro Me vacían todo este lugar Yo soy reina Miss Atlántico ¿Me entendiste? ¿Cuánto gano? Yo gano el triple de todos estos improvisados Improvistados La pijamada de terror es un clásico de combate Y en la cuarta temporada pasamos una noche en el canal por separado Y nadie la pasó peor que el dúo Light elate Ya, por favor, ya Ya, no, 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 no No odio con toda mi vida Los chicos de combate tienen estilo ¡Ay no! Hasta para ponerse una pijama como demostraron en la cuarta temporada ¡Defilando su ropa de dormir! ¡Chas, chas! ¡Pepe, pepe, 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 todo el mundo va a coro decía ¡Pepe, pepe, pepe! A principios de la quinta temporada, los nuevos y los viejos tuvieron su pijamada de integración en la caza combate Y desde ese momento volaban chispas entre Yuribet Cornejo y Juan del Valle ¡Ay! 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 Y eso apreció, así que tiene que quedar bien y aprobar de que realmente es un esmeraldeño de los originales Yo no puedo cocinar para una sola persona, si estamos todos, todos tenemos que comer La verdad es que yo me estoy terminando de comer porque, bueno, demasiada hambre tengo No me convence Y se va a comer dos platos Mira, Yuribet, que Laila le está haciendo también cerebro al negro Chuta, esa es otra competencia y ya, esa es otra competencia y ya Pero la pijamada que ocupa el puesto número uno es la peor de todas ¡Qué horror! Pienso en esa casa y tiemblo de miedo Porque esa noche de terror no pudimos pegar un ojo y salimos corriendo por la puerta de atrás No, no, no! ¡Suscríbete al canal!